¿Qué es la mujer de Arroyito? Sí, vamos a tener primero una charla sobre salud que está organizada desde el Hospital de la Mujer. Primero quiero decir que, si bien está organizado desde la Casa de la Cultura, es un trabajo en conjunto con todas otras áreas del municipio. Entonces empezamos con una charla sobre salud organizada por la doctora Galo desde el hospital. Después vamos a tener las exposiciones de mujeres artesanas y emprendedoras en los espacios públicos de la ciudad. Vamos a tener una obra de teatro que es de Buenos Aires. Esto va a dar apertura a lo que es el ciclo Abriendo Telones de los talleres de la Casa de la Cultura de Teatro. Vamos a tener una disertación de una escritora de Córdoba. Además vamos a estar con lo que es la entrega del reconocimiento a las mujeres destacadas de Arroyito. Desde el área de deporte estamos organizando una caminata con actividades al aire libre. Y después a lo largo de los otros, eso digamos van a ser entre el fin de semana que el 8 es domingo, que es el Día de la Mujer. Exactamente. ¿Taría comenzando el día 7? Más o menos el 3, 4 de marzo estamos comenzando con las actividades. Porque va a ser una actividad por día para no superponerlas y para que todos puedan asistir. Y en los otros fines de semana del mes vamos a organizar actividades en los diferentes centros vecinales. Mateadas, va a haber charlas de motivacionales para las mujeres, va a haber charlas de salud y actividades al aire libre. Va a ser un mes muy particular, si bien es cierto, nosotros siempre expresamos, decimos que la mujer debería ser homenajeada todo el año. Sí, exactamente. Pero digo, bueno, es un mes muy particular. Sí, es un mes y bueno, es cierto que sí, que el rol de la mujer en estos últimos tiempos ha sido rescatado y revalorizado en diferentes aspectos. Pero bueno, es bueno que habiendo un día podamos festejar ese día y podamos sentirnos orgullosas todas de los derechos que hemos conseguido en nuestra sociedad. Vero, aprovechamos también para consultar, ¿cuándo estaría comenzando todo lo que hace al área de los talleres? Bueno, hay gente que ya nos consulta, hay gente que quiere saber, inclusive hay gente que nos pregunta cómo va a estar diagramado, si los centros vecinales también van a tener, como ha pasado siempre, si van a tener también su lugar para que puedan la gente o los vecinos también poder acudir y hacer parte de algunos talleres. Sí, las inscripciones a los talleres de la Casa de la Cultura van a comenzar mañana jueves, van a ser hasta fin de febrero. Más o menos entre la semana del 9, el 10 de marzo van a estar comenzando las clases. Por supuesto que la inscripción también, si alguien no puede llegarse en estos días de febrero, va a poder llegarse en marzo, inscribirse. Van a continuar todos los talleres culturales que estaban, como dibujo, pintura, pintura de cuadros, los que tienen que ver con las danzas clásicas o folclóricas, bueno, y todas las otras temáticas que teníamos. Estamos trabajando para concretar todo lo que tiene que ver con los talleres autosustentables, que por ahí mucha gente también viene, como el de peluquería, el de esculpido de uñas, y las inscripciones van a ser de 50 pesos para cada uno de los talleres. Por la mañana o por la tarde, a partir de mañana jueves, ya pueden inscribirse. Pueden venir a inscribirse. Exactamente, sí. Bueno, pero como siempre... Una cosita para agregar es que con la Alejandra Díaz, que es la concejal, estamos en tratativas para uno de los días de estos de los festejos de la mujer, poder traer a alguien del grupo del Ministerio de la Mujer de la Ciudad de Córdoba, que en este momento está a cargo de la licenciada Claudia Martínez. Estamos tratando y gestionando de que pueda venir la licenciada Martínez a visitarnos, así que bueno, eso digamos estamos viéndolo, pero también está en agenda. Bueno, como siempre, el enorme agradecimiento. Y bueno, hoy, en este mes de febrero, uno dice que todo se va acomodando para lo que va a ser los comienzos, y ya cuando comience marzo nos va a ver bastante seguido, porque la idea es poder charlar con los profes, poder ver las actividades, y poder llevarle a la gente todo lo que se realiza. La Casa de la Cultura está abierta para todos, porque es un espacio público de la ciudad, en el cual queremos siempre revalorizar el trabajo del profesor o del artista que está trabajando acá en la Casa de la Cultura, el que empezó hace poco o el que tiene muchos años de trayectoria, para nosotros tiene igual importancia, y además es un lugar en el que queremos que se formen todos los niños o los jóvenes, los adultos de Arroyito. No, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar. Gracias.